¿Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo y me eches mentiras? ¿Por qué vas a acabar en la calle, tirada y perdida, metiendo tu vida? Yo te dije, piensa en lo que dices, ¿no ves que la vida es común conmigo? Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho. Ya no ves, hoy te encuentras perdida, metiendo tu vida y yo muy contento. Quiero Dios, que tu cuerpo se seque, que de repente se lo lleve el viento. ¡Vamos! ¡Vamos! El que sienta y odio contigo y quiere desearte que vea tu mala suerte Pero si me agradecí en este momento que lleva la mujer en mi piel Ya lo ves, hoy te encuentras perdida en tu vida y yo muy contento Quiero a Dios que tu cuerpo se seque y que de repente no lleve el viento